Un acuerdo el gobernador con el ministro Frigerio, de fortalecimiento del federalismo, el cual apunta a devolverle a las provincias el 15% de coparticipación que se les retraía y que se les tomaba para financiar el ANSES. Entonces, ahora se van a devolver esos recursos de una forma gradual del 3% anualmente, entre el 2016 al 2020, y eso va a impactar, este acuerdo va a impactar positivamente en San Rafael, donde van a llegar en esos años 220 millones de pesos, 165 millones en lo que respecta a recursos genuinos coparticipables, porque esto es la Nación le cede a la provincia nuevamente estos recursos y la provincia de Mendoza los coparticipa a los municipios. En ese sentido, San Rafael en esos años va a recibir 165 millones y va a poder tomar créditos por 55 millones para bienes de infraestructura y de capital, donde a una tasa muy baja. El primer año del 2016 al 15% fija y después los demás años van a ser al 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tasa real negativa, negativa, así que el costo del dinero, digamos, es muy bajo. Eso es muy positivo y lo que hay que destacar es que el mayor federalismo, que van a bajar recursos desde la Nación a los municipios, indistintamente del color político que tenga cada comuna, y eso demuestra que desde el 10 de diciembre cambió, hay más república, más federalismo, y eso es importante porque la verdad que es un cambio, digamos, en la política, ¿sí? Que los municipios y las provincias empiecen a recibir recursos en forma automática, ¿sí? Genera un cambio cuando en otros años hemos visto que ha sido discrecional y por ser de un color político se destinaba a alguna obra, a algunos distritos. Entonces nos parece esto muy importante porque van a bajar directamente por un índice que es el que se coparticipa en estos recursos directamente a la provincia y después al municipio. Nosotros hoy aprobamos una ordenanza donde adherimos a la ley de la firma del convenio, a una ley provincial que adhería a la firma del convenio y, bueno, está todo listo para que San Rafael pueda recibir esos recursos y pueda hacer uso del toma del crédito a futuro de esos recursos.